¡Suscríbete! 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 ¡Puede tener pelo! ¡Puede tener pelo! ¡Sí! ¡Es un hamster! No, es mucho más grande ¿Un oso? Más grande todavía Más grande que un oso Pink ¿Quieres venirte de viaje a Disneyland conmigo? Ah, sí, qué bien, Pink, venga, vámonos ¿Cómo? Que digo, Pink, que si quieres venirte ¿A dónde vas? A Disneyland A Disneylandia conmigo Eh, no ¿Por qué no? No Definitivamente no No pienso viajar, no Pero No Es que yo había pensado que Eh, no Y no Jolín De viajar nada Pero Pink ¿Qué? ¿Tú sabes quién hay allí? Eh, no sé quién hay Pero yo paso de subirme en un avión En un coche, en un tren Eh, lo que sea, no Pink, es que tú sabes que allí está Mickey Mouse Que te has quemado No, Pink, de verdad ¿Por qué no te quitas las orejeras esas que llevas? Que no escuchas nada Porque hace mucho frío Ah, pues, pues En Disneylandia hace calorcito Y se está súper bien Eh, no Sí Eh, ¿sabes que está Mickey Mouse? Eh, no ¿Que no lo sabes o que no quieres? Que no quiero ir ¿Qué pu? ¿Y entonces qué hago con los regalos? Con las cosas ¡Tengo la idea! ¿El qué? Es una maravillosa idea No voy a vender las entradas para comprar un hurón ¿Puedes llevarte a Benito? No 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 Sí Que no, Pink, que no A ver, venga, va Déjate ya de bromas Venga, ¿nos vamos de viaje o qué? Porque es que, Pink Los viajes, los billetes se van a caducar ya mismo De hecho pone que caducan dentro de, de tres segundos Tic-tac, tic-tac ¿Vienes conmigo? Ay, que pu, no sé Es que tú sabes que yo lo paso muy mal viajando ¿He escuchado sí? Bueno Pero ¡He escuchado que sí! Pero una cosa ¡Chicos, he escuchado que sí! Dime, Pink Eh, ¿has pensado dónde vas a dejar a Tocinitas? Anda, Pink No había pensado en eso Y además yo también tengo que dejar mis mascotas ¿Y a quién se las dejo? Ah, pues ya está Se lo podemos dejar a Benito No No, no, no De eso, nada No Negativo No Nunca Jamás ¿Entiendes? Jamás Ni por todas las zanahorias del mundo Que pu No Negativo De ninguna manera Estás flipando Jamás Jamás de los jamases No, no, no Y no No He escuchado que sí, Pink Que no le voy a dejar a Benito a mis mascotas Bueno, pues tú verás dónde las dejas, ¿vale? Yo voy a llevarle a Tocinitas Y ahora vengo a recogerte y nos vamos, ¿vale? Mira, antes prefiero Dejar solas a mis mascotas Que dejárselas a Benito Jolín, sí que confías poco en Benito Que Benito es buena gente, hombre, Pink Que seguro que las cuida muy bien Sí, sí será buena gente Pero es un flipado y siempre la está liando Que pu Bueno, Pink, pues entonces Eh, prepárate la maleta Que yo ya lo tengo todo preparado Voy a dejarle la mascota a Benito Y nos vamos, ¿vale? Bueno, venga Venga, hasta ahora, Pink Adiós No me lo puedo creer Pink ha dicho que sí A venir conmigo de viaje Esto, esto es algo Algo que, que no Que no ha pasado nunca Ay, bueno, venga Ahora a pedirle a Benito Que se quede con mi mascota Eh, espero que no me ponga ninguna pega Porque últimamente está un poco Exquisito Con sus tonterías De que si yo le dejo mi helado Y que si no sé qué Que no voy a volver a ser Mi más mejor amigo Va, en realidad no sé por qué hago esto Si a Benito no lo tengo que engañar Pero bueno, venga va Let's go Hola Benito Oh, oh, hola más mejor amigo Eh, ¿qué haces por aquí? Pues, pues echándome un Fortnite Que, que, que es que de verdad Que cada vez soy más pro, eh Oh, ¿has ganado alguna partida? No, no he ganado nunca Pero una vez Quedé entre los 50 primeros Oh, Benito Eres, eres realmente bueno Eh, ¿qué iba a decir? Eh, ¿podrías bajarte? Eh, no, Kepu Mejor háblame así Que es que, eh, eh Cuando me bajo de la silla Me mareo y me caigo al suelo Eh, Benito Insisto, por favor Eh, ¿podrías bajar? Que es que tengo que decirte algo muy importante Eh, ¿as sido algo muy importante? Eh, vale, vale Eh, a ver Pero es que, Kepu A ver, eh Eh, eh Ah, ah ¿Ves, Kepu? Es que me mareo siempre Ay, ay, ay De verdad Ay, que mareo Por favor Es que, Benito Yo ya te digo que Que es muy malo, eh Que estés así del revés todo el rato Que no, Kepu Que no Hágame caso Eh, bueno, venga Dime ¿Qué querías que te...? ¿Qué me querías decir, Kepu? Pues verás, Benito El otro día Estaba yo comprando Una buena pata de jamón Ajá Y resulta que entré en el concurso de un viaje para dos personas a Disneylandia Y, y me ha tocado Oh, Kepu ¿Te ha tocado un viaje para dos personas? Eh, sí, Benito, sí Ah, que es increíble De verdad, por una vez que compro algo, Ibai me toca Mmm, y, y, Kepu Eh, eh, que digo yo Mmm, ¿con quién vas a ir? Pues con Pink Me lo temía A ver, Benito ¿Con quién quieres que vaya? Lo normal es que vaya con mi novia Lo raro sería que dejase a mi novia en casa para irme contigo No sería tan raro Bueno, Benito A lo que voy ¿Te gustaría quedarte con Tocinitas? Sí, 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 sí Eh, sí Eh, claro, claro que me gustaría Sí, eh, sí Sí, 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 sí Por favor Eh, aquí necesito a alguien que me haga compañía Sí, sí, me encantaría Sí, oh, sí Desde luego No hace falta que lo digas dos veces Por supuesto Plátano Of course Eh, pues Espera que revise mi agenda, Kepu Eh, a ver Sí, parece que sí Que voy a tener hueco, sí Oh, vaya, Benito Pues, pues perfecto Aquí te dejo Tocinitas, ¿vale? Cuidada muy bien, ¿eh, Benito? Sí, sí, Kepu ¿Por qué me has tomado? De verdad Vale, Benito Pues venga Eh, te la voy a dejar Por aquí sentadita Eh, Benito No tienes ningún sitio Donde dejar tu pez Sí, Kepu Eh, sube por aquí Y déjala aquí arriba Anda Vale, vale, vale Que lo dejo al lado de tu cama Sí, Kepu Pues déjala ahí Vale Pues aquí dejo a Tocinitas ¿Vale, Benito? Sí, más mejor amigo Y no tengas prisa por volver, ¿eh? Que yo la cuidaré muy, muy, muy bien Eso espero, Benito Eh, sabes que no tengo mucho aprecio, ¿no? Sí, Kepu Eh, no te preocupes Venga, Benito Pues me voy a buscar a Pink Que me tiene que estar esperando, ¿eh? Venga, hasta luego Adiós, más mejor amigo No No, no me lo puedo creer Eh, Kepu ha confiado en mí para cuidar de Tocinitas Eh, eh Tengo que cuidarlo muy bien Eh, realmente bien Eh, bien que lo flipas Porque así todo el mundo Y con todo el mundo me refiero a Kepu Confiarán en mí Y, y, y querrán hacer más cosas conmigo Seguro que por eso nunca Kepu quiere venir conmigo de barbacoa Porque, eh, una vez le cuidé la mascota mal Eh, sí, seguro que es por eso Así que esta vez Le voy a cuidar bien la mascota Voy a hacer un montón de cosas Para que cuando venga su mascota Este más feliz todavía que hoy Eh, por cierto ¿Cómo estará la mascota? Tocinitas Tocinitas ¿Cómo está? Ay, míralo, qué bonito Ay, qué bonito Oye Tocinitas tiene muy buena pinta Eh, no, Benito, no Aléjate de él Aléjate de él Uy, eh, Tocinitas tiene muy buena pinta Y, uy, qué, 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 qué jamones tiene Pero, Benito, ven Tengo que hacerlo por Kepu Tengo que cuidarlo muy bien Bueno, pero, pero puedo mirarlo, ¿verdad? A ver Qué raro Ese cerdo me recuerda a alguien Bueno, eh, vale, mira Eh, Tocinitas necesito dormir Y justo está en la cama Si es que soy el padre perfecto para Tocinitas Espero que equipo se dé cuenta Y, y a lo mejor Quiere que vaya aquí a su casa A estar todos los días con él Y cuidar a Tocinitas Y lo hago muy bien Eh, mira Lo que creo que voy a hacer Es, eh, prepararle aquí Un comedero y un bebedero Y, sí, seguro Seguro que, 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 que Pukerra Que vaya a cuidarlo todos los días Mmm, a ver ¿Dónde estaba? En cosas Mmm, mascotas Vale Eh, creo que voy a comprar Este que es híbrido Lo que pasa que a lo mejor me quedo sin bugs Pero no importa Todo sea porque Kepu Vea lo bien que he cuidado a Tocinitas A ver Eh, aquí está perfecto Perfectísimo Eh, Tocinitas Tienes sed No te preocupes Ya lo tengo todo pensado Eh, toma Aquí puedes beber Tocinitas Eh, bebe bien, eh Ten, ten cuidado, eh No te vayas a atragantar Muy bien, Tocinitas Mmm, que campeona Que campeona es mi Tocinitas Bueno, Tocinitas Eh, que tienes hambre Tengo un montón de sueño Tocinitas Me gira ir a la cama Eh, bueno, venga Te voy a dar de comer Y nos vamos a ir a dormir, ¿vale? Y te voy a sentar aquí, ¿vale? Para tenerte a la vista Venga, ya has comido suficiente Tocinitas Que tampoco queremos Que te pongas muy gorda, ¿no? Aunque, bueno Si te pones gorda Tendrás unos jamones No, no, Benito No, quítate eso de la cabeza Por favor Venga Eh, venga Tocinitas A dormir, ¿vale? Y Y que tengas Dulces sueños Yo también me voy a ir a la cama Eh, tendría que lavarme los dientes Pero, pff Una semana más sin lavármelos Tampoco va a pasar nada Venga Buenas noches Seguro que ha dejado por aquí su mascota Que sé que se ha ido de vacaciones Mmm Voy a buscarla A ver Por aquí A ver En la cocina La cocina no está ¿Será posible? Con la cantidad de dislikes que le dejo Parece mentira que no sea capaz de encontrar un cerdo Mmm A ver Aquí en el baño tampoco Dios, qué mal huele No han tirado de la cadena A ver ¿Dónde podría estar ese cerdo? Mmm Seguro que estará arriba No contaba con esto Bueno Parece que está dormido como un tronco Seguro que es otro paleto al que le daré dislike Si un día se pase un canal Voy a por el cerdo ¡Fastidiaos! ¡Qué piperito! ¡Qué viene dormido hoy! Mmm ¿Cómo estará? ¡Tocinitas! 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 ¿Dónde estás? No, 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 no Tocinitas Tocinitas ¿Estás aquí? Tocinitas 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 ¿Estás aquí abajo? Tocinitas ¿Estás aquí adentro? Tocinitas ¿Estás aquí? No No Tocinitas ha desaparecido Pero ¿Cómo es capaz? ¿Cómo es capaz la vida de hacerme esto? ¿Cómo es capaz el destino de jugármela de esta manera? Por una vez que quería curar bien a una mascota Y ha desaparecido Vale, Benito Benito Tienes Tienes que mantener la calma Tocinitas Benito, mantén la calma Venga Tocinitas Benito, mantén la calma Madre mía ¿Cómo me estoy dejando la cara? A ver A ver Vamos a pensar ¿Qué ha podido pasar? Seguro que alguien ha venido A robarme a Tocinitas Seguro Es la única manera De que Tocinitas haya desaparecido Sin que yo me haya dado cuenta Es que ha venido alguien Súper sigiloso Alguien Un ninja Ha venido a robarlo Espera El único ninja que conozco soy yo Me pregunto quién habrá podido ser Creo que este es el momento Que tanto tiempo he esperado Desde aquel día que me cayó un rayo Y obtuve superpoderes He estado esperando el momento De ponerme mi traje de superhéroe Para solucionar cualquier problema Aquí está ¡Súper venido! Vaya Que intro más chula me he marcado Vale Ahora Tengo que pensar ¿Dónde podría estar? Seguro que ha entrado algún hater de Kepu Y Y Y Se lo ha llevado Sí, porque A ver Huele a envidia Eso es Que ha sido un hater Venga Vamos a buscarlo A ver ¿Por dónde podría empezar? Esta casa del árbol Dolitario XD No me parece que sea muy hater Aunque A lo mejor ese es su plan Sí Qué astuto eres Superbenito A ver Voy a entrar en su casa A ver si está aquí tocinitas Hombre La verdad es que no huele mucho a envidia La puerta está cerrada Vendré luego Seguro que luego tiene la puerta abierta A ver Este tío tiene aires de grandeza Tiene una casa que parece que es multimillonaria Pero seguro que la tiene vacía por dentro A ver Efectivamente Oh no Está aquí Espera Vale, Benito Oh no Vale, creo que no nos ha visto Pero Aquí parece Que está realmente vacía Tengo que esperar el momento Oh no No Ha venido un amigo suyo Me voy No Digo Digo Socorro Socorro Estoy loco No me hagáis caso Digo Tocinitas No No Vale Me han pillado No importa Eh no No me acerques a mi Yo no he sido Yo no he sido Me voy Dios Esa chica Con esa cola Parece que lleva en las brazos a Tocinitas Vamos a seguirla Se ha metido en esta casa Esta casa Gigante Seguro que Ha sido ella quien me ha robado a Tocinitas Soy Super Benito El dueño del trono del mal Benito por favor Venga espabila Que estamos aquí para recuperar a Tocinitas No No También me han echado Será posible Esto va a ser más difícil de lo que me pensaba Aquí acaba de entrar una chica No Uy No me he visto No me he visto Vale Aquí ha entrado Mavisto Tiene un nombre En el que claramente Se ve que es un hater Tocinitas Aguanta Allá voy Tocinitas No No Me tengo que esconder Chon 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 ¿Pagar? ¿Qué? ¿Pagar por Tocinitas? ¿Tocinitas? ¡Oh! ¿Seguro que está aquí? ¡Eh tú! ¡Eh tú! ¡Devuélveme a Tocinitas! ¡Tú me lo has robado! ¿Vale? Eh Uy Que bien Venga Dámelo porfa Oye ¿Has robado? Eh Espera Ah que ha sido Lucía Lucía Dame mi Eh Eh Oye ¿Quién tiene Tocinitas? Eh Eh Venid aquí Eh ¿Dónde vais? Eh 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 ¿Quién tiene a Tocinitas? ¿Cómo que qué pasa? Que yo sé que una de las dos Me ha robado a Tocinitas ¿Quién ha sido? Exijo una explicación ¿Quién tiene a Tocinitas? Es la última vez que lo pregunto No te pago porque has robado ¿Pero ¿Pero quién? ¿Quién ha robado? Eh ¿Benito en serio? ¿Benito en serio qué? ¿En serio qué? Y no me llames Benito Llámame Super Benito ¿Qué? ¿Qué te has robado? Pero Pero no estoy entendiendo Es mi casa Es tu Es tu casa Lucía Entonces eres tú ¿Quién me ha robado? Lucía Dame a mi Tocinitas Ahora mismo ¿Tú? ¿Cómo? ¿Cómo que tú? Soy Super Benito Y Y sé que tú tienes A Tocinitas Es la mascota De mi más mejor amigo Y tú me la has robado ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? ¡Tocinitas! ¡Si te lo he dicho! Que está empanada De verdad ¿Cómo? ¿Que no lo tienes? Vale Disculpa Mucho Perdona Perdona Lucía Me Me habré confundido Adiós Señor Nunca voy a encontrar a Tocinitas Nunca voy a encontrarla Creo que esa casa Esa es sospechosa Sí Me da muy mala espina Esa casa solitaria Ahí tan roja Voy a ver Seguro que estoy Tocinitas Aguanta Tocinitas Allá voy ¡Tocinitas! ¡Anacleto Dark! Hola Pero ¿Cómo te atreves a saludarme? Pero ¿Tú sabes con quién estás hablando? Sí Tú eres el amigo de Kepu Es el tal Benito Tomteto A mí Nadie me llama Benito Cuando voy con el traje De Super Benito ¡Adiós! 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 ¡Toma Dislike! ¡Adiós! Y se las gasta Super Benito ¡Tocinitas! 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 ¿Estás bien? Benito ¿Me acompañas? ¡Tocinitas! Para comértelo ¿No? ¿No? Benito ¿Qué de ti me espero cualquier cosa? No, no, no Es que Verás Kepu Pink Vino Anacleto Dark ¿Os acordáis de Anacleto Dark? Era aquel hater Que un día A mí me llamó Benito Y es que Es ese que Siempre entra el primero En el vídeo A darte Dislike ¿Qué pu? Ajá Pues Pues resulta Que yo estaba cuidando Muy bien a Tocinitas Y le compré un comedero Y un bebedero Y la cuidé muy bien Porque en realidad Me gustaría que me contactases Para quedarme en tu casa De cuidar de Tocinitas Para siempre Porque así estaría cerca de ti Bueno A lo que voy Eh Que le compré Un bebedero Y un comedero Y estuvo comiendo Y estuvo bebiendo Ajá Y resulta Que me fui a dormir Y vino Anacleto Y Y mientras yo estaba durmiendo Él actuó Como un ninja Y entró Y se llevó a Tocinitas No sé por qué Me esperaba Que le hubiera pasado Algo a Tocinitas Pero 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 chicos De verdad Eh Yo lo que hice Fue convertirme En Super Benito ¿No veis? ¿Os gusta mi traje De Super Benito? Benito No me gusta nada Lo que estás haciendo Eh No estarás intentando Burlarte de nosotros O algo Porque estás aburrido Y necesitas atención ¿Verdad? No, no No Que pu Te lo prometo Eh Eh Anacleto vino Me robó A Tocinitas Que está diciendo La verdad Benito De verdad Ahora sí cachondeo De verdad De verdad ¿Has hecho todo eso Por Tocinitas? Sí que pu Te lo prometo Eh Eh Me he esforzado mucho En cuidarla Y no quería Y no quería que le pasase Nada Jolín Benito Pues 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 Gracias por hacer Todo eso Por Tocinitas Eres Mi Más Mejor Amigo Pues Pues bueno chicos Los como de Free Fire De Mi serie de Minecraft Y todo eso Y no olvidéis Usar el código Kepu Cuando compréis Vuestros Robux En la tienda de Roblox Chicos Que me apoyáis Un montón Quería dar un montón De gracias A los miembros Del Kepu Tablero Que cada vez somos más Y me estáis apoyando Un montón Espero que este vídeo Os haya gustado Por lo menos Por lo menos Por lo menos Tanto como a mí Si os ha gustado Dejad un pedazo De cacho De trozo de like Que me pongo súper contento Y nos vemos En el próximo vídeo Venga chicos Chao pescao Chao pescao